ajá, si pues si, si, ajá, ya también está guiando mi amor, gracias mi amor, muchas gracias Dios lo pague, este, que fue lo que dijo, que cocinaba quien dijo, mejor ellos que ellas, dijo, yo lo que le dije es que no volto, así dijo, así dijo, dijo que las sopas que hacen ustedes quedan mejor que las que hacen una mujer, no, prácticamente no dijo así, dijo así, nosotros hacemos unos sopones, dijo que ni una mujer lo puede hacer, así dijo, así como nosotros los sopones que hacemos, le echamos verduras, quedan unos sopones que ni una mujer lo puede hacer, les dije, como nosotros le echamos una piedra de piedra, le echamos todas las verduras, la picamos, una piedra de piedra, una verdura de piedra, una sopa de piedra, una piedra de piedra, una sopa de piedra, una sopa de piedra, ¿y qué le pasó a usted en la boca? ¿no no come termita? ¿qué le pasó a usted en la boca? nada, me lo preguntabas todo Cheles, lo anda llevando niños, ¿qué onda? ¿bien va que sí? bien, bien blanco atando y ¿no pasteles está comiendo? vaya, este, lo que les vamos a estar mostrando ahorita, levantadme un lomo ahí malo, de esos lomos largos, queremos que vean, de que miren, toda la carne, eso es nomás para que vean, pura carne, puro lomo de puerco, ¿ves? por ahí nos van a estar truando aquí en F prospect, la costilla ya está lista para marinar las estas vamos a estar yendo a hacer con el combo si es posible las locuras o no sé en qué vamos a ir en aventura pero quiero que vayamos a hacer una noche a la orilla del mar a juntar una lumbre grande tenemos lámparas de aquellas nuevitas que los ha mandado el camarada así de que pienso ir a la playa no le enseñó la lámpara marvin que pasó marvin marvin no si a todos nos dio una cada uno si tan chulas tan bonitas y parían en la noche la playa tan original así de que ahí vamos a ir a comer las costillas bien marinaditas ya van a ver que este que más de falta de enviedad que más necesitamos que este que bajar el perón va bajar el perón para poner los chicharrones va ya ahorita regresamos entonces encima lo que vamos a dejar otra vez en un vídeo no le va a dejar de tomar más la vas a terminar de mal morir es malo verdad no pero le hace daño malo porque la mamá de malo porque no sabía está recién operada verdad y pues este ella quiere chicharrones pero le estamos diciendo a malo aquí que es malo ajá no pero en lo que él está desayunando uno aquí y 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 yo he visto que un volado que le dice iwi en que viste volado yo no me acuerdo en que hay que iwi me voy a matar me va a bajar mis sábanas que pelito te luce más con tiles ya te come para tráigame el cierre porque quiero que estrenen y esto volado quiero que estrenen y la cabeza de ajo o este cuánto le ponemos picadito don cuantos unos cuantos 455 ajo bien picadito dice desde la misión pues en lo que está tronando la cacerola lo que no no es ahora vamos a hacer en frita vamos a dejar para ahí no dije yo no no se puede y we ya no va a empezar a tronar la cacerola ricky ya van a ver bueno te hartas desayuno típico es que es que nos pasa a nosotros desde las 5 de la mañana estamos aquí tirando relajo con estos no y viera que tomamos café con leche porque en milo y el que no han bebido como tronaban las matracas mire ese es de cesar andaba como que era la matraca traca 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 yo que tomo café con leche no no era yo no bueno comer no cuñado como cuñado está bueno yo estaba enseñando comida dice que aquel día que dice que te llevó a comer a la casa te llevó a comer a la casa malo dice que te llevó a comer a la casa es decir malo sin tortillas y le comiste hasta hasta las tortillas heladas que estaba ahí te apiaste vamos a ver aquí los chicharrones entonces ya aquí los camaradas preparándolos con salita ya le echaron el ajito miren molidito viene el ajo mire don villeda está bien molidito va ya le vamos a echar los ajitos entonces este más o menos este cuánto tiempo para que estén listos un tiempo más o menos con buen juego hora y media dos horas hora y media dos horas lo guardes ya que son las nueve no son las ocho ocho y algo las nueve como las diez y media once o están los chicharrones es más es más este como es un poco y una pregunta sabe mejor el cerdo de granja o el cerdo este callejero por decir cantonal el de monte pues el de aquí como el de la casa no sé bueno yo digo porque usted sabe que el chancho el marrano desde que anda aquí en la casa suelto así se harta de lo que se le ponga enfrente pero el de granja se entiende de que solo concentrado concentrado y concentrado ajá yo creo que como el de el el cerdo campesino creo que es más gustoso más gustoso sí es más gustoso me imagino que es el tipo de pollo indio como acaba de decir usted que come de todo el que se encuentra se lo echa va a acabar entonces este yo creo que es más es mejor tiene más sabor igual que la gallina india ajá igual que la gallina india porque la gallina la gallina roja la gallina roja este no es muy muy que se diga sabrosona pero la gallina de granja la gallina de granja la que rasca con la pata en el monte esa gallina es otro rollo no lo demos paz si o no vos no te hartas no la que van a comer peda a la orilla el río ah por ahí por ahí déjame ver vos no come no come que no para un billeder a la comida no aquí la tengo jajaja pero esta bueno esta ayuda esta bueno pues si hasta las tortillas heladas te apio hasta las de la fe pero la comio viste ah viste que te dije no es que viste teniendo casaca es para que vas a la clase cuñado que tenes ay se nota un cuñado original pues va ah si se nota que es un cuñado original pero el cuñado lo quiero junto si si lo quiere ver el cuñado el que es usted aquí le estamos preparando grandes jajaja ajos molidos aquí es la pan de mojón francesa estamos ocupando la que nos trajo la niarrina si la niarrina cuando le regalaron la cocina allá que fuimos allá al río paz al río paz al río paz al río paz el esprimidor de limones el esprimidor de limones el esprimidor de limones no vas a acabar aquí está allá la niarrina chicas pero que hie de ese bolado que hie de ese bolado que hie de ese bolado jajaja jajaja ya va a ir agarrando estilo este bolado ya empezó a tronar las cacerolas chicharroncitos de gordurita ya le echó lo de carne de ultimo se echan esa también ah va eso lo vamos a echar cuando ya tenga aparte del ajo que más le vamos a poner limones limoncito verdad así como entajada si se hacen partidos ah ok yo pensé que el jugo le echaba así esprimido si se puede si se puede si se puede si se puede botarle el jugo pero luego le pone la casca ah ok eso es lo que yo no sabía dale dale y tiene suma tuncos a rama si pues con esas estaban espantando ahí verdad no no hagale así hagale nos vamos a ir viendo en la repartición de plata en el otro video en aventuras con marlene nos vemos con marlene nos vemos nos vemos